No, ciertamente no eran dioses, no eran viracocha, cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa. A pesar del rescate que pagamos, equivalente a tres habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde, la sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Música Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Indy Pachacamá. Música Tú me presentas una valerde junto a Pizarro, un nuevo Dios, me das un libro que llama Biblia con el que dices a tu Dios. Nada se escucha por más que me tengo tu Dios, no me habla, quiere casar, porque me mata y si no comprendo tu libro no habla, no quiere hablar. Música Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en mis huacas, creo en mis huacas, creo en mi huacas, creo en mi huacas. Quiero vivir, ¿quién es la pata? Quiero vivir ¡Gracias!